¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué te mandaron después un colegio parroquial? También que gana de romper las bolas. No, porque yo vengo del campo, no se va a olvidar ni había pocas opciones, no tenés tantas opciones de colegio y vos decís, che, bueno, ¿cuál es el más o menos mejorcito en cuanto a nivel educativo? Y bueno, este que estaba acá fui hasta que, bueno, después me peleé con Dios. Bueno, pero ¿y nunca dijiste, me voy a bautizar? Así que nunca pude ir hasta que nunca me invitaron a los retiros espirituales. Sino el más importante el más importante el que toca el violín. Claro, o el que toca el violín. Bueno, ya con la referencia mía ya estaba. Con la metáfora. El manu tiene un poco de pinta a profe de formación cristiana, ¿no? Sí, para mí totalmente. ¿De dónde? ¿Cómo tengo pinta de profesor cristiano? Hay un aire ahí, hay un aire. No, yo no le puedo creer. Para mí, ¿sabes qué? Es tipo camisita celeste. Sí. Toda cerradita. Sí. Adentro del pantaloncito. Totalmente. Y llegas con una guitarra como, chicos, hoy abran el, ¿cómo se llama? El cancionero. Vamos a cantar Cordero de Dios. Qué feo, porque yo a veces me pongo una camisita de estilo celeste, me la meto dentro del pantalón y yo me pienso que me parezco uno de los talking heads y ustedes me están diciendo que no, que parezco un profe de formación. Es horrible, es horrible. Esto es lo peor que me han dicho en este programa y me han dicho un montón de barbaridades. Es que este programa también tiene la función de traernos a la realidad. Claro. No lo puedes vivir todo el tiempo en la fantasía, pero bueno. Ay, ay, ay. Tengo aquí, que es lo importante, y a esto íbamos, las características de un retiro espiritual. Porque uno dice, bueno, me voy a un retiro. Y hay que saber desde el vamos en qué consiste y en qué consta un retiro. Sí. Primero aparece aquí en el informe, y atención que es, es muy raro la fuente del informe, es Cerdán Yaeco Sport. ¿Por qué siempre son de páginas deportivas estas cosas? ¿De dónde está bajando la pauta? Raro, no se sabe. Pero aquí dice que un retiro espiritual es, ¿saben qué? Una ausencia física. Ay, por favor. Es una ruptura con la realidad diaria para ahondar en sentimientos y emociones de nuestra alma. Es, parafraseando a un filósofo francés, dice aquí el informe, un encuentro personal con esa parte de nosotros que permanece oculta. Hasta ahora es lo mismo que comprar drogas por Telegram. Bueno. No, no, no sé. No digas así. Bueno. Ahora, ustedes, cuando uno, cuando se van a dormir, no con sus novias, porque ahí, bueno, uno puede distraerse, charlarle la vida cotidiana. Cuando se van a dormir solos. Sí. Imagínense cada uno en su cama, solitos, ya tapaditos, así como hasta la pera. Importa, ¿ustedes se tapan hasta la pera o hasta los pechos? ¿Quién se tapan hasta los pechos? Yo me tapo hasta los pechos. Como quien dice, dejo la mano afuera. Sí, a mí no me gusta estar todo envuelto, me empiezo a sentir como incómodo. Pero te cagas de frío. Claro. Se te hielan las manos. Claro. Sí, tengo las manos heladas generalmente, sí. Pero no, no, no me gusta taparme. No, me siento que me está absorbiendo la cama. Tenés un montón de problemas. Sí, una banda, mirá. Pero bueno, están tapados hasta donde se tapen. ¿Y ustedes piensan en algún momento, tengo una parte mía oculta y en silencio? No, no me sucede, gracias a Dios. Es que la gente no piensa en dirección. Mira, ahora mirá el celu, como cualquier persona normal. Bueno, aquí el informe dice que la gente tiene una parte oculta y en silencio. Ok, el inconsciente. Bueno, para aquí, para la religión será Dios, para Freud será el inconsciente. Ok, ok. Pero como sea, uno va al retiro espiritual para encontrarse con esa parte. Ahora bien, primera pregunta. ¿Y si uno quiere mantenerla escondida? Esa es la primera pregunta, gracias, Federico. Gracias por el bien. Si uno ha vivido toda su vida con una parte oculta, ¿qué ganas de joder con querer arrancarte? Déjame mi parte oculta donde está. Bastante bien funciona hasta ahora. El problema es cuando no funciona. Y ahí no te sirve un retiro espiritual, para mí. Y no, para mí ahí sirve entregarse la experiencia y que Dios te traiga de vuelta como puedas. Entregarse al descontrol de los sentidos, lo que se llama la voluptuosidad. Claro. Y salir de ahí como puedas. Sí, sí, sí. Pero ¿ustedes han ido entonces o no a un retiro espiritual? Yo fui a la escuela, me parece que los últimos años, cuarto, quinto y sexto. Recuerdo solamente al de sexo, no sé por qué, ibas a retiros espirituales. O sea, ibas con todo el curso a dormir en mi colegio del corazón de María. Tenía una casa en Agua de Oro. Íbamos a la casa de Agua de Oro y nos quedábamos ahí a pasar la noche. Entonces bolsas de dormir, todo tipo de cánticos, bromas al compañero más débil en el baño. Sí, horrible. Es lo mismo que ir a hacer la colimba, pero por una noche nomás. Claro, con una competencia deportiva. Es lo mismo, digamos. Más o menos. Gente besándose en secreto. Bien. Por la época llevábamos muchas cámaras de fotos de la digital que salía con la fecha impresa. Hermoso. Sí, sí, sí. Y en algún momento se daba una situación como de, ¿cómo decirlo? Como de confesiones. Uy, no. Entonces, por ejemplo, te decían, bueno, ahora Fede le va a decir a Manu una cosa buena y una cosa mala. Uy, no. Qué pesado, qué pesado, por Dios. Porque ahí las malas personas brillan. Para, ¿sabes qué? Jesús, dame música de retiro espiritual. No sé bien cómo la vas a buscar ni cuál va a ser. Ya te odia. En este momento. Bueno, va bien, va bien. Lo primero que hay que hacer es respirar. Acompáñenme. Inspiramos. Ustedes que no tienen mocos. Expiramos. Que lo haga la gente en su casa. Inspiramos. Expiramos. Es demasiado rápido eso igual. Lo vamos a hacer más lento. Parece que yo soy muy estrellado. Inspiramos. Aguantamos el aire adentro. Y ahora, expiramos. Estamos aquí para encontrarnos a nosotros mismos. Para saber quiénes somos. Para saber qué queremos. Estamos aquí quizás para hurgar en esa parte oculta y secreta de cada uno. Y saber qué se esconde detrás de ese velo que llamamos la vida cotidiana. Detrás de ese velo que llamamos rutina. Y para arrancar, vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio, Fede Friteri le va a decir a Manu Rivero una cosa buena y una cosa mala. Fede. Bueno, Manu. Manolo, como te digo yo. Nadie le dice a Manu. Quiero decir que sos un tipo muy talentoso. Esta es la cosa buena, ¿no? Esta es la cosa buena. Cualquier cosa que tomes lo haces bien, generalmente. La música, el humor. El humor. La literatura. Pero le tengo que decir que la remera celeste te hace parecer un profe de formación cristiana. No lo uses más. No te queda cool. Parece que no vas a recitar la Biblia. Gracias por tu sinceridad, Fede. Eso me gusta. Que cada uno en su casa también agradezca por la sinceridad. Porque qué sería este mundo si dejáramos de lado la sinceridad. Y ahora, Manu Rivero va a decirle a Fede Fritelli una cosa buena y una cosa mala. Manu. Fede. Felo. No, no, se te confunden los personajes. Fede. Uy, no me está funcionando el micrófono, me pongo nervioso. Primero que nada, tu inteligencia. ¿Esta es la cosa buena? Sí. Tu inteligencia sagaz, así como tus ojos. ¿Qué? Brillantes. Son una luz que guía el camino por momentos. Gracias, Manolo. Y si tengo que decirte algo malo, que en realidad tengo pocas cosas para decirte, sería que no te ates el buzo en la espalda cuando camines por el buen pastor. Sí. Queda mejor en la mano. Tan solo eso. Tocaste donde no eres. ¿Por qué se ponía tan mal? Bueno, pará, salgamos de acá, porque en un retiro espiritual, una de mis compañeras de colegio se largó a llorar. Uy, Dios, la típica. Y se largó a llorar, atención por esto, porque en la casa no hacían sobremesa. Uy. Entonces, estábamos todos comiendo, charlando después de comer ahí un asado en la Casa de Agua de Oro, y la maestra de catequesis, que la maestra de catequesis es una víbora. La maestra de catequesis es la más mala sobre la fue de la tierra. Esa es la que tiene ganas de hurgar ahí donde vos no. Por supuesto, porque la maestra de catequesis, así como es una mala psicóloga, también es una persona muy malvada que usa a Dios como pantalla. Exactamente. Esta es la denuncia que quiero hacer en el día de hoy. Muy bien. Y le mando un beso a la maestra de catequesis. Pegan el poder, Pablo. Exacto. Hoy estoy con verdades en la mano. Hoy he venido con denuncia, señor. Entonces, la maestra de catequesis, que vio que ella ya estaba, ya la vio media fulera, la compañera, y le dijo, chicos, ustedes en su casa con sus familias, sabiendo que la chica tenía a los padres separados, ¿no? No, no, no. Pero, ustedes en su casa con su familia, ¿hacen sobremesa? Y ahí la chica, un solo llanto. Y dijo, no, en mi casa no hacemos sobremesa, no sé cómo es, no sé cómo se hace, nunca la viví. Y la verdad es que la sobremesa tampoco es gran cosa. No, es un horror. De hecho, es como que todo el mundo tiene ganas de irse. Te querés ir. A mí la sobremesa me divierte normalmente, pero tampoco sé si es una experiencia sin la cual no podría vivir. También es cierto que hay algo que, bueno, vamos a tomar como que no era una casi psicóloga, sino que era una monja. Exacto. La profesora. Ahora, las monjas odian a los hijos de padres separados. Y está bien. Odian con toda su alma a los hijos de padres separados. No entiendo por qué, pero bueno, ese es el caso. ¿Cómo por qué? Porque Dios que quiere la familia, señor. Por supuesto, por supuesto, pero no es culpa mía. Bueno, algo habrás hecho vos también como hijo. Aquí el informe dice que, atención, puede ser o no ser una experiencia mística el retiro espiritual, ¿eh? O sea, puede estar incluida algún tipo de religión, algún tipo de rezo, pero también hay retiros espirituales que son, ¿qué diríamos? Ateos, agnósticos. Uy, no, pero esos son border secta. Bueno. Eso, la neurociencia, digamos. La neurociencia o todo lo que es la yoga. Ah, no, sí, está muy cerca de lo tulum, digamos, ¿no? De la túnica blanca, del hino, del tatuaje de la flor. Completamente, un fueguito. De escuchar nafta. Sí, 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 sí. Bueno. Sigraga. Y aquí vemos un montón de amas de casa que tejen acolchados nórdicos, que hacen cerámica, y que también han venido aquí a practicar el yoga. ¿Por qué se dice yoga? Y no yoga, ¿no? No se sabe. Pero es una búsqueda del instructor. Y entonces, estas mujeres empoderadas a través de los cursos de internet practican el saludo al sol. No me sé más posiciones como instructor de yoga. El gato. El gato mirando al monte. El estar abajo. El espacio es que la posición de yoga y las posiciones sexuales son como muy... Son como muy... En el gimnasio. Van en la misma. Están por ahí. Están por ahí. Van en la misma. Si vos agarras el libro del yoga y el libro del Kama Sutra, no son tan distintos. No, para nada. Pero aquí en el... En el opúsculo del día, en el informe. Sí. Dice que el objetivo del retiro espiritual no es otro que encontrar la paz. Pagando un montón de dinero para eso. El equilibrio emocional y la sensación de bienestar, señor. Basta de sentirse mal en la vida. Lo primero, el primer consejo, hay que ir en soledad. O sea, no vayas con la persona que te está provocando todos los problemas. No vayas con tu marido. Exactamente. Ya subirte... Bueno, pero entonces no te tenés que subir a uno de estos contingentes, tipo que van en una tráfica, un retiro espiritual. ¿Estás hablando de irse a meter en un rancho solo? No, salvo que el contingente sean todos desconocidos. No, no me gusta. Quiero un retiro espiritual y tengo que socializar con un montón de personas que no me gustan. No, vos podés no hablar con nadie porque finalmente vas a retirarte vos solo. A hablarte con vos mismo, ¿me entendés? Si estoy llegando a algún lugar, en realidad no me estoy retirando. ¿No? Es imposible retirarse a fin de cuentas. Aplausos desincronizados. El lugar al que ir tiene que ser un sitio apropiado. ¿Cómo me retiro de un retiro? Digo. Vuelvo. ¿Qué hago? Estás profunda hoy. Profundice su búsqueda, Manu. Sí, me gusta ese personaje. El lugar es un sitio apartado del mundo. Tiene que haber silencio y no tiene que haber ningún ruido de ciudad. O sea, si te quieren hacer un retiro espiritual en un edificio en Nueva Córdoba, diga que no. Y tu sango ir y volver no te puede retirar nada. No, no te puede. Salvo que sea una de esas pocas casas muy viejas que hay, que no se escucha nada del mundo exterior. Sí, pero esa está en la zona norte, en la avenida Octavio Pizzo. Ah, bueno, en la avenida Octavio Pinto. El objetivo, ya hemos dicho, pero acá lo repite, es el crecimiento personal, la autoexploración. No, no, creo que no. No, 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 creo que no va por tocarse. ¿No hay nada en el retiro espiritual que sea sexy? Esta es mi primera pregunta. El instructor o instructora. ¿De yoga? De yoga, exactamente. ¿Es un hombre sexy? O una mujer sexy. Ah, bueno, atención. Puede ser, puede ser. Pero uno no puede ir y acalentarse con la instructora. Sí, igual, ojo, porque puede ser que tenga más de 60 años. Ah, ¿no dan la gente joven yoga? No, sí, sí. Porque de hecho, como el yoga te deja tan bien, puedes hacer hasta los 70 como si nada, ¿me entiendes? Es cierto. Entonces, en final cuentas, no hay nada sexual en el retiro. Para mí, en el cuerpo técnico, sí. Ahora, si vos querés interactuar con otro de los desconocidos, no, me parece que no. O sea, un profesor sí puede hacer una iniciativa sexual con vos, pero vos no podés iniciar con otra persona de las... De hecho, lo más probable es que el profesor intente hacer... Es lo más probable que el profesor tenga denuncia por haber hecho ese tipo de avanzadas. Pero este es un informe. La gerencia me dijo, hagamos un buen informe de lo que es retiros espirituales, por ciento una de sponsors de retiros espirituales. Así no va a entrar. No creo que... Hay que explorar el pasado de esa gente porque, por lo general, hubo mucha cocaína. Eso es cierto, eso es cierto. Es muy recuperado del drogadicto. Oye, acá Pablo dice Melisa Gutiérrez, yo voy, pero me retiro a dormir, dice. Están convalidando... Gracias, gracias Melisa por no dejarme solo. Una línea de chistes. Me gustan todos los chistes que sean con retiro, valen. En un rato voy a los mensajeros, al mensajero. 3-5-1-3-500-6-3-60. Quiero que si hay gente que fue un retiro espiritual, me cuente cómo fue. Bueno. Y yo prometo respetar todo el mensaje que me manden. En lo posible que sea por decisión propia. Claro, sí, no he llevado... Si es un delito, no me lo cuenten porque después tiene que intervenir la fiscalía. Le llegan cartas, documentos, tengo que yo ir a testificar. Es un quilombo. Aquí lo importante que ya hemos dicho es el silencio, la meditación. ¿Ustedes saben ejercicios de meditación? No, salvo el que hiciste vos al principio. El de respirar. Sí, pero es mucho más largo cada una de las fases. Sí, es como empezar a concentrarte en tu respiración. Y yo sé una que es como que empezás a pensar que el aire lo llevas a diferentes partes de tu cuerpo. Podrán empezar a decir, bueno, ahora estoy llevando todo el aire a la punta de los dedos de mis pies. Ahora, aquí tengo una pregunta porque yo me acuerdo muy poco de biología del colegio. Ok. Pero yo también he entendido que el aire iba como de lo que es el aparato respiratorio hacia los pulmones, ida y vuelta, y chau. Se oxigenaba la sangre y la sangre lo llevaba. Yo lo puedo llevar con la mente. Un poco de voluntad, Pablo. No, bueno. Tenés que imaginártelo un poquito, claro. Pensar que el aire que vos estás respirando está llegando hasta tus pies, ¿no es cierto? Después a las rodillas, después al... A la pelvis. Claro, por ahí, después al pupo, ¿no? Bien. Yo siempre quise llevar mi aire al pupo. Yo también, sí, 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 sí. Es donde estoy descubriendo ahora. Aparte, pensemos cuántas veces uno en el día a día dice pupo. Pocas. Más bien pocas, ¿no? Bueno, de hecho, concentrarse en una palabra también es un buen método para meditar. Se vale como, por ejemplo, repetir. Pupo, 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 pupo. Pero vamos, tenemos que ir coordinados. Hoy es el último día del programa. Así hemos llegado al viernes, ¿no? Esto es que el conductor haga cinco horas de aire y no está funcionando. Tengo aquí ejercicio para meditar. Atención. A ver. Hay que enfocar la atención en la respiración durante un minuto. Es muchísimo tiempo. No, está bien, igual. O sea, tengo que pensar solamente en respirar. Sí. A ver, Fede, apagá las luces de arriba. A ver. Ah, bueno, atención. Esta iluminación me gusta. Que la gente que esté en su casa en este momento, viéndonos en YouTube o no, que está en su auto, donde sea que esté, también haga este ejercicio. Sobre todo si va manejando en el auto. Lo primero que hay que hacer es cerrar los ojos. Uno cierra los ojos y se concentra en algo que uno no se concentra nunca, que es la respiración. Entonces, hay que sentir cómo entra el aire lentamente por la nariz. A ver si sintamos. Si yo respiro mucho, toso, así que voy a sentir poco. Ahora hay que sentir cómo está el aire dentro de uno. La pregunta es, ¿lo sentís adentro? Y ahora lentamente hay que sentir cómo el aire sale de uno. A ver. Hay que ser consciente, pero milimétricamente, de adónde va y de dónde viene la respiración. Lo siguiente que hay que hacer es tomar conciencia de un objetivo. Por ejemplo, si uno va en el auto y va adelante de una vieja. Vean fijamente a la vieja. En nuestro caso, elijan un punto. Yo voy a ver la compu. Entonces hay que ser consciente de la respiración y del objetivo que tengo adelante. Hay que observar el objetivo atentamente. Hay que focalizarse en él y hay que tomar conciencia. ¿Qué colores uno ve? ¿A qué huele la vieja? ¿Se la ve bien? ¿Se la ve saludable? ¿Se la ve entera? ¿De dónde viene esa señora? ¿Viene del médico? ¿De la casa? ¿Del banco? ¿La están por robar? Porque lleva toda la jubilación como hacen todos los jubilados en el bolso. Yo no sé si yo nadie sabe muy bien por qué, pero ellos van, sacan toda la plata y después la chorera en la puerta del banco. Esta técnica se puede practicar atención con los ojos y las orejas. O sea, uno puede concentrarse en sus orejas. Concentrémonos todos en nuestras orejas. Y ahora vamos a contar para relajarnos de 20 a 0. Quiero que logan todos en sus casas. Presten atención en sus orejas. 20 19 18 17 Estás concentrado en tus orejas. 16 15 14 Estás por atropellar a la vieja. 13 12 11 10 Por alguna razón hay quien 12 9 8 Por alguna razón, el tipo de la radio se puso sexy. 7 6 5 4 3 2 Estás casi profundamente dormido. ¡No! ¡Chocate con la vieja, Pablo! ¿Qué se puso a cazar en el medio del campo? ¿Por qué pasó? ¡Moberto dejó la pistola! ¿Por qué pasó de ser sexy y después un hipnotizador? Bueno, no se sabe. No se sabe cuál es la búsqueda. Pero para, a ver, son y media. Vamos a ver qué dice la gente a todo esto, porque me he olvidado de la gente. A ver, vamos a arrancar por acá con los mensajes. 3 5 1 3 5 6 3 60 Ah, aquí alguien pregunta si el retiro espiritual es a nivel emocional o sencillamente es un campo con drogas. Para mí uno dice que es lo primero, sin embargo, es lo segundo. Ah, hay retiros espirituales que son como vamos vestido de blanco, nos ponemos flores en la cabeza y tomamos LSD hasta morirnos. Eso es lo que yo esperaría encontrar en un retiro espiritual, pero para mí es al revés. Para mí esperas encontrar eso y vas y te encontrás con una administración pública de unos, gente muy bronceada que te trata muy mal. Es cierto, y tocan, por ejemplo, el ukelele. Sí, y te dicen, te vas a dormir a las 8 y te levantás a esta hora y te voy a desayunar dos fetitas de naranja con un poquito de granola y te vamos a cobrar en dólares. Ahora, y no podemos hacer nosotros como quien va a bailar a la fábrica, ¿verdad? Lleno de estupefacientes. Claro. Porque hay patobas para mí en la puerta. Sí, ahora te reventan con las patobas. Hay patobas con perros en el retiro espiritual de blanco, pero hay patobas. Bien, o sea, en el retiro espiritual uno tampoco puede ir a drogarse en paz. No, no, no. Fuck. Acá alguien dice que Manuel da mucho aspecto a secta. Pues lo dice la gente. Pero ¿por qué? A maestro que te quede, si a secta. Sí. A ver, hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad todos tenemos una parte oscura u oculta y en silencio. Hasta que hace... Bien. Es la búsqueda del día. Es más o menos por donde estábamos ya. Sí, la verdad que sí. Manuel no puede decir gracias a Dios. ¿Qué dice? Gracias a Belzebú. Claro, vos que no estás bautizado. Gracias a Tom York. Sí, está bien. Claro, vos que no estás bautizado, ¿a quién le agradeces? No, yo de hecho digo mucho porque, no sé, me lo tengo pegado por Dios. Sí. No, gracias a Dios no le digo pegado. Mucho por Dios y capaz es una blasfemia, ¿no? Sí, es lo es. Al cantante de Mori y los Meteores. Estoy claro. Yo agradezco al Dios del índice. No, te metieron un chamuyo, Manu. No era porque no estabas bautizado. Como vos vivías en Villa General de Aigra, ¿no? Vos no eras nacionalsocialista. Por eso no era que te dejaban ir a los retiros espirituales de Hitler. Me faltaba la pulserita con la debástica. Acabas de describir, Pablo, a mi abuela desquiciada católica que me mando durante dos años, los días sábados a la mañana, en invierno y en verano, a Catequesis, al Peña. Sí. Para hacer la comunión, te juro por Dios, que odiaba ir los sábados temprano a la mañana cuando sabía que estaba todo el mundo durmiendo, en invierno, por ejemplo. Qué feo. No, no. Chicos, la verdad es que ustedes hacen muy poco para salvar el alma también, ¿no? Sí. Digamos todo. Después se quejan. Qué feo. Antes, los retiros se iban de levante. Ahora ya estoy retirado. Ah, gente que siga haciendo chistes con la palabra retirada, estamos bien, ¿verdad? Pablo, son una mezcla entre Javier Sancar, Charles Manson y el Maestro Amor. Totalmente. Me gusta la mezcla. Muy bien, muy bien. Faltó algo que fuera la parte sexy, digamos, pero bueno, muchas manzos por ahí. Sí. Los retiros son básicamente un embole, Pablo. Mucho seso, mucho canto. Es verdad. Mucho chupá de media el cura. El cura está hablando en Agilada y hay un aura de 20, 30 lambiscones ahí. Y un cura, no es Sócrates en el ágora. Y todo cristiano renacido, Pablo. Qué mínimamente dudoso. Ahora, ¿no se come bien en los retiros? No sé, para mí no. No, no creo porque vos vas a alimentar el alma. Es cierto. Y también hay que decir lo siguiente. Además las gulas, Pablo. Sí, es cierto. La tradición católica no tiene buenas comidas. No. Es que claro, es un pecado capital. De lo poco que tenemos, lo hemos robado e importado de otros países. Totalmente. Te dan un gran bowl con hostias que podés juntar en diferentes mayonecitas. No, no creo porque eso es una blasfemia. Evidentemente vos no sabes lo que es un retiro. No, tengo idea. Acá dice Pablo, me voy a hacer boste de la ruta por cerrar los ojos. Bueno, es que... Estaba diciendo que cierre los ojos. ¿Ustedes qué quieren? ¿Llegar a destino a salvo o salvar el alma? Y sí. Claro, por supuesto. O sea, si te haces boste, vas a ir con el alma limpia. Acá alguien dice, un gitano chocó contra una moto en diagonalica. Bueno, ¿en qué tiene que ver? ¿Y yo qué quieren que haga con eso? La radio de servicio. Pupo, 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 pupo. Nueva técnica para concentrarme. Todos juntos. A ver, vamos de nuevo. Pupo, 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 pupo. Perfecto, gracias. Bueno, en práctica, chicos. Es lo que me han dicho re ahí. Manuel con... No, Manuel no. Manuel con la canción alabare, alabare, alabare a mi señor Jesús lo indignaba. ¿A quién? No entendí. Él no iba a alabar a ningún viejo en túnica. Ah, claro. ¿Puedo contar cierta cosa de tu familia? No. Dale a contar eso. Agradece, agradece que justamente me di permiso. Sí, gracias. Ah, no, me tengo un montón de me traje por acá, hola. No, la parte sexy es justamente el maestro de amor. Tenía muchas denuncias por eso. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿No les pasa que cuando se concentran en que... O sea, en respirar, tardan como cinco o seis horas, reloj, en que el cuerpo empiece a respirar por sí solo, la puta madre. Tanto no, tanto no. Sí, hay como ahora unos videos que te dicen te voy a desactivar la respiración automática, entonces empezás a pensar cuando respirás, o peor, el que a mí me molesta mucho es darte cuenta que estás pestañeando y empezar a pensar en cada pestañeo que haces, es horrible. O la oposición de la lengua. Ay, no, qué bajo. Chicos, hay que decir lo siguiente, el cuerpo no se da cuenta de algunas cosas porque está bien así. Está perfecto. Sí, sí, es insoportable vivir. Esto ya lo he dicho muchas veces en los 25 envíos de esta radio en los que estoy. A mí me pasa que cuando me concentro en algo, por ejemplo, caminar, me tropiezo. Claro. Totalmente. Cuando soy consciente de que un pie va adelante del otro, ya no sé cómo se hace y trastabillo y me caigo adelante de la gente mientras voy de vuelta a mi casa. Ahí te das cuenta que la mente humana no sirve para nada, lo único que sirve es para girar sobre sí misma, nada más. Todo lo otro se hace automáticamente. Ay, Dios mío. A ver, tengo un montón de mensajes. A ver qué dice este que es largo. Hola, chicos, no sé meditar correctamente, pero bueno, quería participar del bloque diciéndole a Pablo que me distrajo y ahora no puedo concentrarme en mis tareas pendientes con su postal, con mi postal Bebotera. Ah, no, ya sé a qué se refiere. Lo tengo que contar rápidamente para la gente que se sumó a la radio después. Lola Florencia. Sí. Mandó un montón de gente a mi cuenta de Instagram a que vean una foto que yo subí ayer porque, según ella, es de Bebote. Sí. Ahí va. Y es que paró el orden. Entonces, un montón de gente fue a mi cuenta de Instagram, que de hecho es arroba Pablo y un bajo durio, a ver la foto Bebote. Y eso están hablando. Pero bueno, a ver, tengo más audio por acá. Hola, chicos, ¿cómo les va el poeta? El que habla de que un retiro no se come bien es porque no estuvo en el prejuvenil con Oscar y Horacio. ¿Qué es el prejuvenil? Costillar, choriz, pollo arrollado, pollo al disco, mollejitas al disco, regalos con un buen vino. ¿De dónde sacó la planta de la molleja? ¿Pero era prejuvenil? Ah, y por ahí hablábamos de tristos, portarse bien, qué sé yo. Como dijo mi abuelo, no hay mejor religión que ser buena persona. Ahí está. Les mando un besito el poeta. Buen fin. Gracias. Muy bien. Sí, igual les puedo pedir un favor. Yo no almorcé. Así que no me hablen tanto de comida. Pablo, no puede ser. Tenés que empezar a traerte una viandita. No puede ser esto. Es una trágica vida de Pablo. Te va a desmayar. Es que no sé cómo solucionarlo, porque si entro a la una, no puedo almorzar a las once de la mañana. Para mí tenemos que hacer un segmento específico que sea, almuerza, Pablo. La verdad soy yo comiendo. Claro, y nosotros te vamos haciendo preguntas, vos respondés con la boca llena, nos contás qué onda la comida. No sé si me gusta el segmento, a ver, hola. Y grávidos, ¿cómo andamos las tardes? Comparto el odio hacia el catecismo y hacia la iglesia con ese hombre que hablaba que lo obligaban todos los sábados a ir a la abuela de catecismo. A mí lo mismo durante dos años. Me llegaban a mi vieja, me obligaban a ir. Pero no me dejaban ir a fútbol. O no me llegaban a fútbol porque decían que no había plata para nafta. El colmo de esto es que para ir a la iglesia hay que pasar por el club. Así que siempre indignado y tengo un resentimiento muy grande hacia la iglesia católica. Un saludo, Nico Vázquez. Bueno, mucha gente resentida con ir a catequesis los sábados. Sí, que es horrible que un sábado a la mañana te hagan hacer algo. Ahora, el siguiente consejo es para todas las maestras de catequesis y las parroquias locales. No lo pongan los sábados. No. Y nos ganamos menos gente resentida y es más fácil. Tienen que hacerlo reemplazar un día así introspectivamente reemplaza matemática. Entonces los nenes le empiezan a agarrar cariño. Bueno, técnicas para que la gente sea católica de nuevo. Este es el servicio del día. Pero tengo más informe. ¿Ustedes se han preguntado si ustedes son personas que pueden participar en un retiro espiritual? No. Calculo que sí. Bueno. ¿Qué necesitamos? ¿Qué requisitos tenemos que cumplir? El informe se pregunta ¿Quién puede participar en un retiro espiritual? Y la respuesta es sencilla. Cualquier persona. Muy bien. Entonces sí podemos. Sin importar la edad, el sexo, la religión, la situación financiera o la experiencia de vida. Los retiros espirituales están diseñados para permitir a los participantes pasar un tiempo sin ninguna interrupción. Yo ya sé gente que no puede ir, por ejemplo. ¿Quién? Gente que está privada de su libertad. Ah. Obviamente. Contra ejemplos. Ahora, la gente que está privada de su libertad ya está en su propio retiro espiritual. Ordenado por un juez de la nación. Pero esto es gratis. Cualquiera puede ir. No, hay que pagar un montón de guita. Ah, bueno. Entonces no es para cualquier persona. Porque aparte le informes de una cadena de resorts. No, no, no. Esto es una estafa. Ahora, opciones. Yo les voy dando opciones. Ustedes me dicen acá dónde quieren ir. Tengo opciones de selva. Tengo opción de montaña. Sí. Tengo opción de playa solitaria o de, atención a esto, zona boscosa. Eh... Ah. Playa solitaria. ¿Playa solitaria? Sí, totalmente. Pasa que en playa solitaria es muy crismorenesco. Sí, pero me gusta mucho más que el bosque, que probablemente no sea un bosque. Sean tres arbolitos y una casita en agua de oro. Así como te sobra una boscosa. Bueno, no le bajes el precio a la casa del Ecuador de mi colegio. Lo vi un poquito altanero a lo que dijo, ¿eh? No, no. Bueno, dejémonos de joder. Era una señora casa en agua de oro. Te dicen, nos vamos a ir a un lugar alejado, bien lejos, y agarran la ruta 5, hacen 20 kilómetros y se estacionan al costado. No, eso no era un lugar alejado. Disculpame. Peor era el de la Salle, que era el nuestro, que estaba a 20 cuadras de la Salle el lugar. Se llamaba Villa Manuela. No, no, no. Es una mentira. Es una mentira. Villa Manuela. Villa Manuela. Mala opción para llevar un montón de adolescentes. Sí. Ahí la autoexploración funcionaba bien, ¿o no? Es actualizado el nombre. Bien, bien, bien. Rápido. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien buscado. Bueno, entonces vos querés planos solitarios. ¿Vos, Fede? Me parece que se presta más la montaña. Y ustedes saben que yo quiero elegir la zona boscosa. Porque me imagino un montón de esos árboles tron... Como... Esto, perdón, si el turco está escuchando. Muchos pinos. Claro. O sea, un tronco derecho, liso, mucho, 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 mucha hoja seca, mucha hoja... Nada de monte nativo. Claro, se puede caminar por el medio, decís vos. Qué horror el monte nativo. Vos te estás imaginando un bosque de Inglaterra, no un bosque de acá. Exacto. Claro, claro. El bosque de los Windsor, digo yo. Exactamente. Está perfecto. El de Villa Vicencio. Atención, tengo una experiencia más que es de último momento acaba de ingresar. La experiencia rural. Sí. No, 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 no. Eso es para hacerte labura gratis. No me engañen. De hecho, ¿qué incluye? Granjas y animales. No, no, no. Ahí está. Bueno. Es la secundaria de Manuel. Los del campo siempre encuentran la manera de conseguir a esclavos gratis, ¿no? Sí, vení, retiro, vení. Tienes que poner alambrado allá. La gente tiene que retirarse, pero también tener un contacto con la naturaleza. Entonces vos sabes, te levantás con el gallo, le agarra los huevos a la gallina. No, no le quiero agarrar los huevos a nadie en un radioquilo. Prefiero la gallina que el cura. Ahora escuchá, vos quedás comido... Ojo. ¿Cómo introducir así? Así empezás. ¿Qué has comido directamente del animal? No sé si tan así. ¿Sabe mejor que la cosa que pasa por el súper? No, yo soy una persona muy de súper. Yo no soy un buen chico del campo. Me falta, me falta. A mí me da un poquito de asquito, ¿viste? Yo la grasa la dejo en costado. O sea, nunca has hecho el siguiente ejercicio. Le decís, mamá, tráeme un huevo de nuestras gallinas. No, eso sí. Y luego agarrás un huevo del súper donde lo compres vos. Pum, lo partís a los dos. ¿Son distintos? O sea, ¿viste que el huevo orgánico tiene que hacer... La yema es como fluorescente. Sí, es como mucho más color. No, no, son distintos. Es mucho más abundante la comida más del campo y sobre todo la carne es mucho mejor porque la carne que sale súper... Bueno, igual no querés una baja de línea del campo. Hola. Yo creo que a la técnica de respirar, Pablo, únicamente la podemos probar con los cocaínomacos. A ver si funciona o no. Si funciona, es una bomba. Podés venderla por YouTube. Bien, voy a empezar a vender cosas por YouTube en cualquier momento. ¿Alguien quiere que planemos tu bautismo? Sí, sí. Muy buena, ¿eh? Estoy para que lo planifiquemos. Es que los bloques no pueden ser traerme comida a mí que yo como mientras me hablan, bautizar a Manuel. Es cada vez... Desde el Santino de ayer y hoy con el pupo, pupo, pupo. Este perro está tomando un camino que no tiene vuelta atrás. Estamos explorando, pero escúchame, son re violentos los bautismos de adultos. ¿Ustedes vieron alguna vez? Sí, te tiran una pile. Meten el agua, así, ¡pah! Es que el bautismo evangelista es el mejor de todos porque se meten en la pelopincho. Le pasó a Andrea Rincón que se volvió evangelista ahora. Fantástico. Un buen video de Andrea Rincón con una especie de sabanita blanca, una pelopincho como de 20 litros y el pastor hizo ¡Estás lista! Sí, sí. Y la sostuvo un rato abajo. Se va a morir. Te ahoga el pastor. Bueno, ¿querés que te ahoguemos? No. Armamos acá una pelopincho. Si traen un cura, capaz lo hago, pero... Traigo un cura en dos segundos. No estoy convencido. Era más difícil la pelopincho que el cura. Sí, sí, sí. No, no me convence la idea. A ver, por acá. Hola, hola, Bebote. No me digan Bebote. A ver, hola por acá. Hola. Hola, ingravidos. ¿Cómo están? Feliz día, feliz viernes para todos ustedes. Yo me acuerdo que una vuelta en un retiro espiritual yo iba a la iglesia, iba. Me acuerdo que había una mujer muy preocupada que no quería confesar sus pecados. Que me acuerdo que le preguntó a uno de los monavios, a uno de los huerfanitos que andaba por ahí qué es lo que daba el padre por el sexo anal. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿A dónde? Me distraje un segundo del mensaje. Hola, ingravios. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Para mí pueden ir todos a un retiro espiritual. El tema es quién quiere ir a un retiro espiritual. Un embole, un corchazo antes de un retiro espiritual. Ahora me sorprende que no tengamos un solo oyente o oyenta que haya ido. Sí, ni que los banque. Y porque además sé que existen también retiros de parejas. Como que estás mal en tu matrimonio y decís amor, vámonos juntos al retiro de parejas. De swinger va a ser eso. Y ahí tu pareja está con el coordinador, claro, es una cosa así. No, no implica dos. Solo es para conocerse uno mismo. Sí, sí, sí. Pero después hay un tipo todo fachero, trabado, moreno, con una túnica blanca y bueno, sí. Y te dice, vos tenés que ir a conocerte a vos mismo por allá, flaco. Hola, Pablo y a esos dos que te acompañan. Están todos muy equivocados. Los retiros espirituales están muy lejos de los curas. Hoy son fines de semana largos de exploración de drogas, preferentemente hongos mágicos y que te llevan a conectar con la naturaleza. Sí, yo he escuchado de esos nuevos retiros espirituales. Sí, con hongos mágicos. Con microdosis de diferentes sustancias, pero a la vez te las tenés que pagar, digamos, ¿no? No, y aparte ¿quién te las da? ¿De dónde salen? No, no, raro, raro. No es confiable. En mi momento de adolescencia donde tenía que encontrar qué es lo que quería para mi vida fui a varios retiros espirituales. ¿Qué? Y entendí qué es lo que quería para mi vida no ir nunca más a un retiro espiritual. Muy bien. Mientras más lejos estoy de la religión más feliz soy. Yo no quiero abrir son mis 45. No me haces ningún favor. Pero ¿no es la pesca un poco un retiro espiritual? Ay, 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 Manuel. Ay, no. Bueno, quiero meterme otra vez con ustedes los... Hay colectivos que no, eh. Los fabulosos pescadores, pero es un poco irse a un lugar alejado a estar en silencio. Escuchame una cosa, muchachito. Bueno, empezamos a dejar la hora. Tené en cuenta que hemos dicho un montón de barbaridades y nunca nadie se ofendió tanto como la gente que va a pescar. Bueno. Mira que nos hemos metido con todos los colectivos, pero con los pescadores que son agresivos fuísimos. Sí, sí, está todo mal. Señores, tengo un montón de mensajes más. No me los borren que los leemos en un rato, pero hay que arrancar con este programa. Antes de arrancar quiero que hagamos una vez más la concentración del pupo. ¿Estamos listos? Todos de su casa sacanme la cortina ya. Pupo, 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 pup Temperatura en la ciudad, preguntándose cómo estamos hoy. 3-5-1-3-5-0-6-3-60. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Estamos a turno, duro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Ponemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí, un poquito acá, seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Ah, 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 ah. Mira a los demás, parecen contentos, que se pone más y más y más y más violento. Empujamos a ella, empujamos a él, seguro que nos vamos a caer. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos así? Yo me quiero quedar, no nos queremos ir. Así me dicen que sí, así me dicen que no, que no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Contra la gravedad Que tus instalaciones sanitarias no retrasen tu obra Confía en Sani Plus para tus instalaciones sanitarias y olvídate de las demoras Contamos con el mejor stock, las mejores marcas y múltiples opciones de pago Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163 Alejandro Magariño Cervantes 911 y Avenida Armada Argentina 772 Sani Plus El especialista en materiales para instalaciones sanitarias Seguimos con promos increíbles en las farmacias del Hospital Italiano Hepatalgina, Caladril, Salbutamol Gotas 40% de descuento Como siempre, seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano Okinoy es una empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas Okinoy es venta de repuestos y accesorios en Argentina Okinoy es innovación y confort en cada detalle También disponemos líneas de moto y bicicletas eléctricas 100% ecológicas Conocen más en nuestras redes Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional Para esta temporada de invierno Adelantate al aumento de tarifas con Salamandras Córdoba Tenemos la más amplia variedad de estufas con el mejor precio del mercado Somos distribuidores oficiales de Tromen, Cutral y Lepen Ingresá a nuestra web salamandrascordoba.com.ar y elegí el modelo más indicado para tu hogar Contactanos 3516-511820 y obtené el mejor asesoramiento Buscás calefacción sustentable Buscás Salamandras Córdoba En Clínica Santa Lucía Somos todos especialistas en ojos Solo nos dedicamos a tu vista Con oftalmólogos de mucha experiencia y avanzada tecnología para diagnosticar e intervenir con excelencia En un abrir y cerrar de ojos vas a ver la mejor solución Pedí tu turno en santaluciaclinicadeojos.com.ar Clínica de ojos Santa Lucía Santa Rosa 1185 Ya vas a ver Cooperativa Horizonte está de festejo Con motivo de su 42 aniversario Horizonte anuncia la adjudicación de 150 nuevas casas en agosto Totalizando 19.000 las viviendas adjudicadas 42 años 150 nuevas viviendas en agosto y 19.000 en total Sobrados motivos para festejar Estamos de feliz cumple Horizonte Los pies sobre la tierra Nos vamos preparando Señoras y señores Está casi todo listo Que llenaste la heladera de toro para el partido y te encargaste de tener las compras para gastado lista Señoras y señores Atención que ahí viene Atención La pegatoria La pegatoria La pegatoria La pegatoria La pegatoria A vos que te pusiste la 10 Podés acceder a los mejores prestadores y a nuestro centro médico propio 5 seguros y con turnos dentro de las 24 horas También servicio de emergencia y autorizaciones online y más www.medicalmedicinaprivada.com o WhatsApp al 351-803-4715 Medical Cobertura de verdad Tu salud es prioridad ¿Querés aprender un oficio y acceder a un certificado oficial de validez nacional? En Integral Capacitando desde hace 20 años dictamos cursos de mecánica informática programación reparación de PC y celulares cursos de electricidad con matrícula de RCEP soldadura y herrería cerrajería y mucho más cursos presenciales con práctica intensiva para formarte en oficios de alta salida laboral no esperes más informate ingresando a integralcapacitando.com.ar o acercate a nuestras sedes en Córdoba Jesús María y Villa Carlos Paz Con Coca-Cola cada comida es una oportunidad para disfrutar y compartir Juntos tenemos la receta mágica para encontrarle la vuelta a todo Coca-Cola estamos juntos en todas Dicen que en Argentina hay vivos para todo y la verdad tienen razón hay vivos que viven para empujar y salir adelante que viven pensando en cumplir sus sueños superando los desafíos que tienen enfrente hay vivos que viven para que estemos más unidos para los que viven pensando en un futuro mejor Caruso Seguros Seguros de Vida Visítanos en tu sucursal más cercana o consultá con tu productor asesor Caruso Seguros tu segura compañía Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar Contra la gravedad www.ssn.com.ar La, 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 la Won't you come and save me, save me? Fire in my eyes, can you sew them shut? Jesus Christ, deny your makeup Hey, 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 hey You smile will be when you smile I'll be in my eyes Now you don't know I'll be in my eyes And the dark is me I'll be in my eyes Yeah Wow, yeah Alice in Change hace Men in the Box. Recuerden, como siempre, que estamos musicalizados por el señor Manuel Rivero, el musicalizador oficial de Contra la Gravedad. Recuerden, además, porque acabamos de subir un reel, que puedan seguirnos en arroba contra la gravedad, ok? Que estamos a nada, a nadísima, a naditas de los mil seguidores en arroba contra la gravedad, ok? Me quedaron muchos mensajes, tenemos a la politóloga de este envío, señor, porque cada tanto hay que hacer un pispeo, un avance, un recorrido, un... Sí, a ver qué está pasando en la vida real, y también tenemos un par de entradas para un festival que se hace este fin de semana, y el señor Manuel Rivero me dijo, ¿sabes qué? Tenemos entradas para regalar, ¿sabes por qué? Porque podemos. Porque podemos. Nos volvimos locos. Esa es muy buena. Nos volvimos locos, estamos regalando entradas a Rolite, gente. Muy de publicidad. Pero pará, vamos a ir en orden. Primero contame de qué es el festival, y que la gente mande, si quiere anotarse, al 3513-506-360. Sí, es un festival que se llama La Federal, y está bueno porque nuclea gente de Rosario, gente de acá de Córdoba, y busca un poco como, bueno, revalorizar la cultura que no es parte de Buenos Aires, per se, digamos, ¿no? Bien, me gusta. Como estamos muy acostumbrados a ver solamente cosas de Buenos Aires, entonces este festival busca un poco eso, darle valor a otros proyectos de otras provincias. En este caso son dos días de festival en el Pez Volcán, viernes y sábado, con un line-up lleno de artistas muy interesantes, y bueno, vamos a estar sorteando un par de entradas que vale tanto para ir hoy como para ir mañana. Perfecto, y ¿alguno de la gente que toca? ¿Alguno de la gente que toca? Bueno, mi novia. Bien, muy bien. No, Manu Piró, viene de Rosario. Lauri Fire, de acá de Córdoba. Y tendría que... Bueno, bien, pero es como una cosa media bandita, rock, indie, etc. Tenemos indie pop, tenemos indie rock, mira, tenemos Lauri Fire, Mixología y la Groovy Band hoy, y mañana tenemos a Manu Piró, Soca Zanova y Martina Malbrán. Todo esto a partir de las 21 y 30 en el Pez Volcán, ahí en la Cañada, en el Medio de Güemes. Perfecto, tenemos entonces dos entradas para el día de hoy y el día de mañana. Si quieren entradas, 351-3500-6360. Y si quieren escuchar a la novia de Manuel Rivero, ya que estamos, le encuentran como Soca Zanova en Spotify. Exactamente, y ojo que capaz que, capaz, me subo a cantar un tema, eh. Guarda. Esto está chequeado. Guarda, no, no está chequeado para nada. Ah, ok. Pero si quieren ir a reírse de mí, pueden ganarse una entrada. No sabía que esto iba a pasar. Y no, yo tampoco, pero ya está, ya fue. Pero de haber sabido, armábamos algo acá. Ese no. Por eso no lo dije antes. Vos tenés una mala idea para progresar las cosas, me he dado cuenta. A ver, tengo un par de mensajes, hola. Ah, Pablo, porque siempre van a, se dan en lugares tipo conventos, congregaciones, donde hay mucha monja, mucha cocinera mal paga. Entonces, ¿y cómo es comida para mucho? Hay mucha milanes al horno, mucho puré mal pisado, mucha fruta de postre. Un ejemplo. Recuerde que estamos haciendo una especie de investigación respecto a los retiros espirituales, sean o no sean ellos religiosos. Hasta ahora no hemos dado con nada claro. No, muchachos, esto es un quilombo. Pablo diciendo que quiere abrazar el tronco. Manuel dice que quiere agarrar los huevos. ¡Qué debojo vos! Nadie dijo nada de todo eso, aparte. No, no, tienen la mente muy sucia. Bueno, a ver qué opina de la 125, tanto que está con el campo ahora. La gente ha tomado por el lado de los combates. Lo corrió por izquierdo o por derecho. No sé por dónde me está corriendo, no sé dónde pararme. Hola, bebis, ¿cómo andan? Bueno, depende del retiro espiritual también. Porque, a ver, yo fui colegio católico toda la vida. Y la mayoría fui al Santo Tomás y ahí los retiros espirituales se cumplían a rajatabla. Es decir, era un retiro espiritual de hecho y de derecho. Pasaban a verificar que era despierto después de las 10 de la noche. A la madrugada pasaba alguien para que ninguno esté despierto, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero era un... ¿Es un reformatorio? Es que es un reformatorio, no. Yo fui a un colegio católico privado, ya lo conté, pero el retiro espiritual era una pavada, era mucho más ameno. Bueno, y después me fui a la adoratriz y él los retiro espirituales en la mitad de la... Eran en carpa, en un río acá, y íbamos... O las chicas venían para nuestra carpa y nosotros para la de ellas, y a los profesores no nos decían nada. Bueno, era un... No, era un cojinche. Sí, sí, sí. Era un puterío. Tiene que haber un punto medio entre la policía y esto, digamos. No se puede. Pero era un aquelarre. Hay quien dice que busquemos en Instagram retiro para hombres despiertos. Sí. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué es? Y son hombres que exploran nuevas masculinidades, por alguna manera. Ah, brrrr. No. Y hay como en el video promocional tres hombres en cuero como... Llorando. Llorando. Llorando, tipo, venía a descubrirse. Pero varones heterosexuales... Sí, muy aliade toda la vibra, ¿no? Ah, bien, ok. O sea, seguramente después van y le pegan a un linchera, pero... No entendí si la vibra era aliade o incel. O sea, como que no entendí bien. Claro. Si era como, vamos a ser heterosexuales y llorar juntos. Sí. O si era ya más aliade, como vamos a descubrir nuestra heterosexualidad, o sea, una cosa así. Eh... No, no sabes. Eso tampoco. Acá alguien se pregunta de verdad, lo pregunta en serio, si nosotros cobramos por decir pupo, pupo, pupo al aire. Respuesta sí. Poco, pero se cobra. Eh... Acá alguien ha mandado una foto diseñada que dice I am Manuel and I hate fishing and fishermen. ¿Qué? ¿Subiremos tu bandera que te representa? Che, no, para, para. Igual esta vez no me representa. Yo no dije nada malo de la pesca. Dije que era como un retiro espiritual. Tanto que hinchan con la pesca. Mira. Bueno, y tal. A ver, últimos mensajes. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien. Una monja. Eh... Me parece, me siento como el bicho raro de... De la radio. Sí. Porque yo sí he hecho retiros espirituales. Bien, esto quiero experiencias. Una experiencia que me encanta. Me encantó en su momento y lo volvería a hacer. Che. Bueno. Les recomiendo a todos que lo hagan. Bueno, pero señora, no me ha contado nada. Claro. De qué trata, qué es lo que hay, qué es lo que se ve, qué es lo que se comen. Acá alguien recomienda que vayamos al estacion o a la fábrica y nos pongamos duros como una durmente de vía del tren. Bueno. Es crítico. Es crítico. Exacto. Eh... Todo retiro termina siendo una venta de tiempo compartido en el que te noticen. Ahora que me gusta. Pero bueno, tengo más mensajes, pero hay que cerrar este momento del retiro espiritual. Miento, no lo vamos a cerrar porque ha llegado nuestra politóloga, la mismísima Clara Freites, que está aquí en el estudio. Y quiero preguntarte, Clara, ya desde el Vamos, si vos has ido a un retiro espiritual. No, no, nunca he ido a un retiro espiritual. Fui a una escuela católica, pero lo más cercano a eso fue una convivencia espiritual. Ah, claro, es que yo llamaba eso el retiro espiritual. No, bueno, pero era más como una jornada para afianzar vínculos entre los compañeros del curso. Claro, pero ha sido el tipo a verde, ha sido una cosa buena y una cosa mala del compañero. Sí, sí, sí. Juegos de tipo, pasa la pelota y decir algo. Claro, esas cosas. Íbamos al mismo colegio, ¿no? Quiero aclarar. Íbamos al mismo colegio. Ah, ustedes dos iban al mismo colegio, es cierto. ¿Se han encontrado en un retiro espiritual ustedes dos? No, porque yo soy más grande. ¿Se han dicho cosas malas y buenas pasándose? No, porque siempre era en el curso eso. Claro, dentro del curso, no. Y además, por las dudas, alguien no lo sepa. Clara Freites y el mismísimo Federico Fritelli, dos personas del Lasalle. Del Lasalle. Bueno, 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 bueno. ¿Y si iban más o menos cerca a la convivencia o era un retiro y la estabas? No, Manu, no. No, no. No, no. Retiro, no. Vos tenés que saber cuándo dejar el chiste. Yo iba a responder, no lo había entendido. Vos no caigas en la trampa de este ser humano horrible que tenés al lado. Pero bueno, señores, como dije hace un rato, ha llegado el momento de abrir la puerta de lo que está pasando en el país, de la política, del entramado, de la rosca de la República Argentina, porque han sucedido muchas cosas, porque acá pasan cosas todos los días. Y como nos vemos cada 15 días, bueno, la cosa se acumula. Pero para eso, alguien que sabe, porque ¿para qué voy a hablar yo si tengo una politóloga a dos sillas de distancia, Clara? Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sí, justamente, como pasan muchas cosas, la verdad que fue muy difícil elegir un tema para poder venir y charlar hoy acá, porque en el medio pasaron muchísimas cosas. Como decías, Pablo, no sabía si seguir hablando y avanzando sobre Sturzenegger y sus nuevas apariciones con esta idea de que vuelvan las jornadas laborales de 12 horas, los tickets canasta, o charlar sobre, no sé, la bajada de Biden de la carrera presidencial, de las elecciones de Venezuela, o de las visitas de los diputados de la Libertad Avanza a los militares represores condenados por delitos de lesa humanidad. Pero bueno, entre tantas cosas elegí como... Y acá viene un chiste muy malo, ¿eh? Bien. Que es, como es la segunda columna que voy a hacer acá en el programa, la segunda vez que vengo a charlar con ustedes, tenía que hablar de lo segundo que es Francia. ¡Muy bien! ¡Bien la búsqueda del chiste! ¿Ves? ¿Ves Manuel cómo se hace? ¡Qué bárbaro! O sea, la segunda vez que viene y se hizo el chiste mucho mejor que los míos. Sí, la verdad que sí. Esto, la verdad, me tengo que bajar. No, no, pero... Además también hay otros argumentos, no solamente porque es lo segundo, sino porque, como sabemos, hoy está siendo la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Ah, es cierto. Sí, que se hace después de que hayan arrancado las competencias. De hecho, el miércoles jugó la selección argentina SU-23 y la organización y la seguridad fueron vergonzosas. Pero tampoco vengo a hablar de este deporte, ¿no? Siempre tiene ahí como cierta alianza el deporte y la política y justamente de lo que sí quiero charlar sobre Francia y Argentina y la relación diplomática arranca el problema por una cuestión del fútbol, ¿no? Se hizo bastante conocido que después de que la selección argentina ganara la Copa América, uno de los jugadores hizo un vivo un tanto desafortunado, donde aparecían los jugadores cantando una canción un poquito repudiable y se armó un lío. Cuando la Asociación Francesa de Fútbol, la Federación creo que se llama, denunció a la AFA y bueno, ahí se armaron algunas cosas que nos muestran que la política tiene influencia en cada uno de los ámbitos de la vida, porque hasta ese momento había quedado ahí, había quedado en el deporte el lío. Pero después pasaron una serie de cosas que, bueno, comento un poquito la secuencia. Sí, por favor, hacerme todo el entramado. Todo el entramado. El entonces subsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro, quien había sido intendente de La Plata, un político importante para el PRO, es del PRO, viene del PRO, le exigió por un canal de streaming a Messi y al Chiquitapia que le piden disculpas a Francia. De hecho, dijo, cito, creo que el capitán de la selección debe salir a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA. Después fue un papelón porque encima lo negó por redes sociales, pero como todos sabemos... Sí, fue increíble. O sea, pasó una hora y el tipo dijo, no, yo no dije eso. A mí pasó una hora. Y estaba el audio. Sí, sí. Qué bárbaro. Claro, pero encima cuando se dedico ya era muy tarde porque, como es costumbre ya, en este país nos enteramos vía Twitter que Milley había tomado la decisión de echarlo, porque había reposteado un tweet de alguno de esos bots, no sé si Gordo Dan o algún otro de los bots libertarios que decía básicamente afuera ya mismo hablando de Garro. Claro. ¿Sí? Pero también ahí hay que pensar a qué se debe esto porque salieron otros funcionarios y otros políticos a hablar sobre las disculpas. De hecho, el mismo Guillermo Franco, el jefe de Gabinete de Ministros de Milley, salió a bancar esto de que se pidan disculpas y no pasó nada con ningún otro. Solo con Julio Garro. Entonces la pregunta es... ¿Por qué? El problema, claro, el problema con Garro fue el contenido de lo que dijo o quizás que lo dijo en un programa de radio que conduce la periodista María O'Donnell. Ah, 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 ah. Con quien Milley ya, Milley y otros funcionarios y hasta el mismísimo Marcos Galperin, un personaje muy bancado y muy cercano a Milley, ya ha tenido conflictos con O'Donnell. Y conflictos directos de arrobadas e insultos por Twitter. Arrobadas e insultos, bueno, sí. Esas formas que yo no comparto creo que son institucionalmente incorrectas, pero que se vienen dando bastante en este gobierno. Y claro, ¿no puede ser que haya algo también de que Garro era de Macri más que de Milley? Sí, sí, también. Es un jugador importante del PRO, pero siempre que Milley puede se demuestra cercano a Macri. De hecho, la otra vez que hablamos de que Macri se había quedado afuera, después salió a Milley a decir que, bueno, que no había sido la intención, como sin pedir disculpas, pero básicamente como un pedido de disculpas diciendo no fue la intención, entraron quienes tenían que entrar a firmar. Claro. Pero esto no fue lo peor, digamos. Lo que más trascendió fue el tuit de la vicepresidenta Victoria Villaruel, que publicó, y lo voy a leer porque no tiene desperdicio, la verdad. Publicó, dice... Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida, pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros, como Remedios del Valle, el sargento Cabral y Bernardo de Montiagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enso yo te banco, Messi gracias por todo, argentinos, siempre con la frente alta, viva la argentinidad. Ok, bien. Duro. Durísimo. Acelerar. Puso primera y quinta después, ¿no? Y siguió. Esta publicación, por supuesto, que tuvo repercusiones, pero no por el contenido que es discutible. Uno puede estar a favor, en contra, le puede parecer bien, le puede parecer mal que se exija por una canción de cancha que sabemos que no suelen ser las más políticamente correctas, unas disculpas a otra selección, etc. El problema es, ¿quién lo dijo, no? Claro. Lo dijo la vicepresidenta del país. Y eso fue lo que trajo mucho disgusto en Francia. De hecho, tuvo que salir Karina Milley, la mismísima Karina Milley, hermana del presidente, pero también secretaria de la Presidencia de la Nación, la persona más importante después del mismo Javier Milley del gobierno, salió rajando la embajada a pedir disculpas en todos los idiomas posibles, ¿no? Y acá también se armó otra discusión en el ámbito público, ¿por qué fue Karina Milley y no fue Diana Mondino? ¿Por qué fue Karina Milley y no fue Guillermo Franco? Es raro el manejo hacia adentro de figuras que son parte de la institución. Claro, porque Diana Mondino, como canciller, es quien maneja las relaciones diplomáticas, además del presidente, por supuesto, y si no, bueno, suele también estar el jefe de gabinete de ministros para hacerse cargo de todo lo que es ejecutivo. Bueno, pero en este caso fue la mismísima Karina Milley rajando a la embajada a pedir disculpas en todos los idiomas posibles y hay varios porqués ahí en el medio. Yo creo que haciendo un análisis, las dos cosas más importantes para ver acá es, uno, la ya conocida y pública tensión y relación tensa y mala que existe entre Victoria Villarreal y Karina Milley y como una marca de cancha, ¿no?, hacia la vicepresidenta de la nación por parte de Karina. Y por otro lado, un gesto hacia Francia porque, bueno, fue ni más ni menos que la mismísima Karina Milley que todos sabemos que es una figura muy importante para el presidente y para este gobierno. Digo, una de las figuras más trascendentales y la figura de más confianza y que acompaña está siempre al lado del presidente. Ahora, eso que lo sabemos nosotros, ¿no es raro? Porque después viene toda la bajada de uy, cómo nos ven los países de afuera. ¿No es raro que yo siendo Francia reciba en mi embajada para pedirme disculpas a la hermana del presidente? Lo que pasa es que la hermana del presidente es para nosotros la hermana del presidente porque desde la campaña y desde siempre ha tenido un rol muy activo, pero también es la secretaria general de la presidencia de la nación. Ok. Entonces, también tiene un rol institucional muy importante. Pero incluso saltándose a la canciller, saltándose al jefe de ministros. Bueno, sí, son cuestiones políticas que se resuelven así como en la mano y no es una cuestión formal que tiene que ir alguien sí o sí. Es lo que se acostumbra. Los usos y costumbres hacen que quien se encarga de estas cuestiones suele ser la canciller. Tampoco suele pasar que una vicepresidenta le diga colonialista a otro país, ¿no? Por un tuit. Por un tuit. No, tampoco suele pasar eso. Pero me parece que, dado que fue Karina Milley, también es interesante ver que, o notar o analizar, que esto fue a pocos días que Javier Milley y Karina viajen a Francia a mantener, bueno, a participar de la inauguración de los Juegos Olímpicos como suelen ir muchos mandatarios y a mantener una relación bilateral con Macron, ¿no? Milley no ha tenido demasiadas de esas instancias al día de hoy, 230 días después de haber iniciado su gobierno. Entonces, que se caiga una reunión bilateral por un tuit, sería una cuestión política como pesada, digamos, ¿no? Claro. De hecho, creo que él mismo también el día siguiente, o uno de los días siguientes, sale y dice, sí, el comentario fue desafortunado o algo así. Como que él también, no pide disculpas públicas, pero dice como que lo de Villarroel fue un pasito de más. Sí, puede ser, puede ser. No lo vi de Milley, pero sí salió Adorni, de hecho, a contar que habían hablado Karina Milley y en la Embajada de Francia y básicamente lo que contó fue que desconoció el tuit de la vicepresidenta, Karina dijo que había sido a título personal, como fue ella, no es la postura del gobierno, pidió disculpas que... Nadie dijo pidió disculpas porque no es algo que se diga en política, fue a pedir disculpas. Claro. No se dice, pero se entiende que fue a pedir disculpas. Y hay otra cosa interesante que también pasó es que esto que mencionaba al principio de las temáticas y las cositas políticas que han ido pasando en estos días, de la visita de los diputados de la libertad avanza a los militares condenados, a quien visitaron Alfredo Astiz. Alfredo Astiz es un militar que está condenado en la Argentina, pero que también está condenado en Francia. Son muchas las cosas que nos mueven con ese país europeo. Está condenado en Francia porque es el responsable de la desaparición de las monjas francesas. Y se la vio también a Karine Mille y en estos días, en estos últimos días antes de irse a Francia, dando vueltas por la Cámara de Diputados de la Nación, ahí también, bueno, juntándose con estos diputados que habían hecho esa desafortunada visita. Clara, y vos tenés idea si los medios franceses levantan este tipo de cosas o no? Mirá, yo estuve viendo, salió en la CNN, salió, creo que el que lo levantó fue el Le Monde Diplomatic, pero sí salieron organizaciones de derechos humanos de franceses, pero creo que son franceses radicados acá, a repudiar, no lo del tuit, sino lo de la visita a Astis. Se había hablado también de que quizás los expulsaban a esos diputados, no sé, o le tiro, la verdad que no lo vi. Ah, mirá, no lo vi, como que lo iban a expulsar y supongo que entraran otros seis diputados, pero se había comentado en algún momento. Puede ser que les pidan la reanuncia. Puede ser. Un dato de color que también la política nos trae un poco de esto y es interesante verlo y analizarlo desde acá, que algunos a veces dicen son nimiedades, pero estas nimiedades importan y mucho. Sí. Es que al día de hoy, después de todo el revuelo que hubo con esta cuestión del tuit de la vicepresidenta, todavía Victoria Villarroel tiene fijado en su perfil de Twitter ese tuit tan polémico. No, no, pero ella no baja nunca. Cómo le gusta acelerar. Sí. Así que ahí sigue. Entrás a su perfil y lo primero que ves es eso. Así que bueno. Ahora, ¿esto no le sirve como estrategia? No hay manera, poniéndome conspiranoico, ¿no? De que sea una estrategia tipo vamos a mostrar que estamos medio peleados pero en realidad es una estrategia para algo o realmente hay una fractura dentro del partido, del gobierno. No sé si hay una fractura dentro del gobierno. Son personas que, primero que tienen ideales muy marcados. Digo, Victoria Villarroel es nacionalista acérrima. Claro. Viene de una familia muy tradicional argentina. Todo el tiempo busca mostrarse cumpliendo las tradiciones argentinas. De hecho, hace poco venía, creo que, sino más, sí, estaba en un aeropuerto o en algún lugar público con muchísimos guardias de seguridad. Alguien le pasa un mate, se da vuelta a ella, lo agarra y le pregunta qué yerba es. Como todo lo que es simbolismo nacional, ella está ahí siempre. Siempre, reforzando la identidad constantemente. reforzando esa identidad constantemente y estas cosas también le sirven a ella para eso. Entonces, no sé si es para mostrarse peleados o para que también cada uno pueda profundizar, porque también esto, la política a veces o profundizas o te quedas ahí más en la superficie y más lo que se dice tibio o negociando, etcétera. Entonces acá, Villarroel profundizó. Sí. A fondo. Pero bueno, además, otra cosa, Karina Milley y Javier Milley llegaron ayer a Francia. Ok. No, porque, como decía, fueron a participar de la inauguración de los Juegos Olímpicos y a mantener esta reunión con Macron. Y con este va a ser el duodécimo, o sea, el viaje número 12 de Javier Milley al exterior. ¡Mira vos! En 230 días se suma 12 viajes al exterior y acá voy a pedir un aplauso para Milley, que rompió el récord histórico para presidentes argentinos de millas acumuladas en estos primeros 230 días. Se ganó la pelota de YPF. ¿Qué estás buscando? Descuentro de la aerolínea, digamos. Capaz. Acumuló ya 237 mil kilómetros y pasó casi 50 días, si no me acuerdo mal, creo que eran 48 días afuera del país. Se van a cumplir 48 ahora el sábado o el domingo cuando vuelva. ¿Qué tipo? 48 de 230, eso nos da aproximadamente un 20%, es decir, uno de cada cinco días lo pasó afuera del territorio nacional. Mira vos. Y acá lo grave, ah bueno, y otro dato es que todos estos viajes lo hizo por supuesto siempre acompañado de Karina. Sí, con el hermano. No faltó ni a uno. Pero bueno, el problema no es que viaje Milley, porque todos los presidentes viajan, y está bien que viajen, porque parte de sus responsabilidades son mantener reuniones bilaterales, participar de conferencias en representación del país, conseguir inversiones, etcétera. El problema acá es que gran parte de estos viajes, que además es un poco impropio que sean tantos, o sea, eso es una realidad, son demasiados, pero bueno, el problema no es ese, sino que fueron sin agenda oficial. Ah, fue como vamos a ver qué onda, vamos a ver qué pasa. Sí, bueno, o con agendas personales, no vamos a ver qué pasa, va con una agenda pactada, no es que se va a turistear, pero va ahí, ¿no? Es, es un poco border. Porque, como decían, creo que hasta el día de hoy, esta va a ser la séptima reunión bilateral que mantiene. Eh... O sea, de 48 viajes solamente hubo 7... No, no, 12, 12 viajes. Ah, de 12 viajes solamente hubo 6 barra 7 reuniones. Reuniones con mandatarios, de manera bilateral. Eh... Tampoco hubo agenda oficial y ni hablar de inversiones, porque no ha llegado todavía un dólar a la Argentina. Y además, también en muchos de los viajes que ha ido, ha recibido premios a título personal, por ejemplo, en conferencias partidarias, etc. El primero de los viajes que hizo Milley, sin sentido público, fue a Washington, que fue con su hermana, por supuesto, a recibir una distinción como... Eh... No, perdón. Ese fue el segundo. Que fue a Washington a la conferencia política de acción eh... conservadora. Y se reunió con el expresidente Donald Trump. Ok. Y candidato presidencial también, ¿no? Sí. No tuvo agenda oficial ni presidencial. El segundo viaje, que fue... Eso fue en febrero, en abril, se fue para... De vuelta para Estados Unidos, esta vez a Miami. Y ahí sí fue a recibir un premio o una distinción como embajador de la luz, que es un premio de una organización judía. Ok. Que nada tiene que ver con su función presidencial. Y después se contrató un vuelo privado en el día para poder irse a Texas a conocer y sacarse un par de selfies con Elon Musk. Ok, bien. Que los podía... Se podía hacer el tiempo para recibirles. Me gusta. A sacarse un par de selfies, me encanta el título. No, no, porque después se pone... Se pone peor. En mayo viaja a España y fue un viaje muy polémico porque no sé si se acuerdan que fue el viaje en este en el que se enemistó a muerte con el presidente de España porque lo tildó a él y a su esposa de corruptos. No, bueno. En su propio país, pero además, no solamente los tildó de corruptos en su propio país, sino que estaban en un acto de un partido político de haya conservador que es Vox. O sea, institucionalmente es un desastre eso. Y después aprovecho además para presentar su libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, que no es el libro que después tuvieron que sacar de circulación, es otro. En España, no sé si saben que tuvieron que sacar de circulación un libro de él que se llama El Camino del Libertario. Porque había copiado partes. No, porque había mentido en su biografía. Ah, eso, porque había mentido en la biografía. Había puesto que era doctor, es doctor, es doctor honoris causa, pero había puesto que se había egresado de la UBA y que había hecho un doctorado en Estados Unidos. Bien, listo. Cosa que no pasó. Está bien, porque si pasaba, pasaba. Más o menos. ¿Quién lee esa parte? Claro, también qué jodido de los españoles. ¿Verdad? Pero bueno, salió Grupo Planeta pedir disculpas, ¿no? Después volvió de Estados Unidos y volvió a... Perdón. Después volvió a España y volvió a visitar Estados Unidos. Fue a tener unas reuniones con unos empresarios famosos que lo pudimos salir por las redes, porque Miley iba subiendo fotos. No sé si vieron que ponía fotos con el CEO de... ¿Se puede decir marcas? Sí, diga la marca. CEO de Apple. Ah, claro. Fotos con el CEO de OpenAI. OpenAI. Fotos con... Sí, me acuerdo. ¿Eso fue el campamento de millonarios? El campamento de millonarios al que siguió... Es un retiro espiritual. Es su propio retiro espiritual. Es un retiro espiritual y no pagaba nada. Claro, pero era un poco triste, porque vos lo veías al presidente de tu país que vos decís, bueno, me tiene que ir a representar y lo veías pidiéndole selfies a los empresarios como si fuese un fanático de los magnates. Y los empresarios también tenían como una gestualidad. Yo lo veía a Mark Zuckerberg en una de las fotos que subió a Miley como medio incómodo, ¿viste? Así como... Sí, y eso que Mark ya es incómodo de por sí. Sí, claro. Es que debe tener un olor feo. Bueno, y después volvió a España una vez más a recibir otro premio, título personal, un premio de que le dan a los libertarios y ahí aprovechó... Ahí sí tuvo una reunión con el canciller... Después se fue a Alemania y tuvo una reunión con el canciller alemán y aprovechó después también para recorrer algunos sitios turísticos de Berlín. Y por último, antes de este viaje que hizo ahora Francia... Y además quiero que sepa que estamos muy a tono con la realidad porque en el tele estoy viendo en rojo y blanco urgente que hablaron Milay con Macron. Claro, porque hoy en la mañana tenían esa reunión. Hoy en la mañana, antes de la inauguración, tenían la reunión bilateral. Pero antes de este viaje estuvo... Este fue el viaje más corto que hizo. Un viaje de un día. Sí. Fue a pasar el día. Bien. A Camboriú, a Brasil. Ajá. Donde fue de vuelta a la conferencia de esta política de acción conservadora y después se juntó con Bolsonaro, padre e hijo, a ver el partido de la Copa América en donde Brasil perdió contra Uruguay. Fantástico. Bien. Así que bueno, ahí lo tenemos al presidente que está de gira con la tuya contribuyente, diría la influencer esta... Luli Hoffman. Luli Hoffman. Señores, Clara Freites con nosotros. La encuentran como arroba Clara Freites todos juntos, ¿no? Así es. Sin ningún punto, guión bajo, cosita. En Instagram. Y nosotros tenemos que seguir más con más contra la gravedad. En un rato. Atención. Vamos a jugar al juego a adivinar las canciones. Así que si saben canciones y las quieren adivinar, es muy sencillo. Escuchan segundos de la canción, adivinan. Si no la saben, hay pista. Si no la saben, hay pista. Y así, así es que la adivinan, básicamente. Exactamente. El único juego que consiste en que la gente gane sí o sí. Sí, sí, sí. Estamos muy fáciles, la verdad. Y además, recuerdo que también tenemos dos entradas para sortear para el festival La Federal aquí en el Pez Volcán en la ciudad de Córdoba. Todo eso y mucho más en el 351-3-500-6-360. Y ahora, lo que sigue a continuación... Es Marvin Gaye. 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 Marvin Gaye. Polito. Polito. Haciendo What's Going On cuando pasan 26 minutos de las 5 de la tarde. All right. Mother, mother. There's too many of you crying. Brother, brother, brother. There's far too many of you dying. You know we've got to find a way. To bring some loving here today. Yeah, yeah, yeah. Father, father. We don't need to escalate. You see. War is not the answer. For only love can comprehend. You know we've got to hear you hate. You know we've got to find a way. You know we've got to find a way. To bring some loving here today. Oh. ¡Suscríbete al canal! 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 Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos, como siempre, en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo positivo. Energía positiva. Con Coca-Cola retornable, podés disfrutar momentos mágicos. Conseguí tu Coca-Cola de 1.25 litro de vidrio a solo 1.500 pesos en tu comercio de barrio más cercano. Con Coca-Cola, estamos juntos en todas. 1.500 pesos. Precio sugerido. Precio final sujeto a decisión de comerciante minorista. Válido en las provincias de Córdoba. Mendoza, Santa Fe, Nocan, Río Negro, Bariloche y General Roca. Desde el 15 de 5 de 24 al 24 de 6 de 24. Para más información comuníquese gratuitamente al teléfono 0800-888-8888. Para esta temporada de invierno, adelantate al aumento de tarifas con Salamandras Córdoba. Tenemos la más amplia variedad de estufas con el mejor precio del mercado. Somos distribuidores oficiales de Tromen, Cutral y Lepen. Ingresá a nuestra web salamandrascordoba.com.ar y elegí el modelo más indicado para tu hogar. Contactanos 3516-511820 y obtené el mejor asesoramiento. ¿Buscas calefacción sustentable? Buscas Salamandras Córdoba. Estudio Jurídico Doctor Moreno Aratano. Contamos con la mayor experiencia para resolver tus problemas en derecho laboral, despidos, suspensiones, accidentes y enfermedades de trabajo. Derecho de familia, divorcios, división de bienes, cuota alimentaria, derecho civil, declaratoria de herederos, sucesiones, jubilaciones, pensiones y más. Teléfono 3518-194478. Instagram Estudio Jurídico Moreno Aratano. El gobernador Martín Yallora inauguró la puesta en valor de la Residencia para Adolescentes Casa Suquía en el barrio Bajo Palermo. Esta residencia alberga a jóvenes de 14 a 17 años sin cuidados parentales bajo protección del Estado. La renovación, realizada bajo el programa Cimientos Construyendo un Futuro Sólido, incluyó una intervención edilicia con mano de obra de la economía social. Yallora reflexionó sobre estos espacios y afirmó Trabajar acá no es fácil, no es un trabajo común, es un trabajo que te requiere mucho amor, mucho esfuerzo, mucha comprensión. Nuestro compromiso es para decirle a los demás que están en el equipo, vamos a poner todas, vamos a arreglarlas todas, vamos a ponerlas en las mejores condiciones, vamos a poner todo lo que podamos hacer para mejorar la calidad de vida de ustedes. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yallora. La cuota más baja para comprar tu moto la tiene Yumac, con plan de ahorro Yamaha. Llévate tu Yamaha IBR 125 con tu plan de ahorro 70-30, cuotas de 48.589 pesos. No lo dudes, te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995. Yumac, mucho más que una moto. Los esperamos con promos increíbles en las farmacias del Hospital Italiano. Eva Care, óvulos y cremas. Llevas dos, pagás uno. Evagina, 30% off. Como siempre, seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Llegate a Frenos Córdoba. Te hacemos un presupuesto sin cargo. Contamos con los mejores repuestos del mercado. Atención personalizada por sus propios dueños. Reparación integral de frenos. Cambio de cintas y pastillas. Encontranos en Juan B. Justo 3665, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 3513-6353-85. En Facebook, Frenos Córdoba. Desde 1968, brindando el mejor servicio. Esta promoción sí que es real. Vení o comunicate con Tutu Automotores. Accede al auto que te gusta con un crédito bancor y la transferencia te sale gratis. Y después no venga y me diga, ¡ay, yo no sabía que la transferencia era gratis! Promo real de Tutu Automotores y Bancor. Comprá tu vehículo y tenés la transferencia gratis. Tutu Automotores. Vendemos distinto. Vivimos mejor. Más obra pública en la ciudad. La Municipalidad de Córdoba comenzó las obras de pavimentación de más de 25 cuadras en Barrio Müller. El Intendente Daniel Passerini junto a los vecinos recorrió y supervisó los trabajos que se están llevando a cabo en la zona sureste. Después de 40 años de espera, este barrio tendrá el tan anhelado asfalto, el cual brindará mayor seguridad al transitar y mejorará la calidad de vida de todos. Córdoba Capital. En Sunny Plus somos especialistas en instalaciones sanitarias. Más de 40 años nos avalan en capacidad de provisión de materiales con el menor índice de faltante. Sunny Plus, estoca el toque. Encontranos en Recta Martinoli 8163, Alejandro Magariño Cervantes 911 y ahora visita nuestra nueva sucursal de Avenida Armada Argentina 772. Sunny Plus, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Contra la gravedad. Contra la gravedad. Contra la gravedad. Chica con ojos de ayer, sé que vibras también, la extraña sensación, de no pertenecer a este mundo. Como en un trance. Ya tantas veces morí, nunca me pude ir del arte de vivir por encima del abismo. ¡Estoy condenado! Gustavo Cerati en el aire de Contra la Gravedad y ya en su bloque final en sus últimos casi 20 minutos para este día viernes en la Ciudad de Córdoba. Gustavo Cerati entonces hace Medium. Y recuerden que ha llegado el momento de jugar a adivinar la canción, así que si quieren un par de entradas para el Gran Rex, tengo cuatro pares de entradas. Los iré sorteando y los iremos regalando según se vayan anotando. Tienen que mandar un Yo Quiero Jugar al 3513-500-6360. Mandan Yo Quiero Jugar y participan por las entradas para el cine. Salen al aire, charlamos un poquito, los hacemos escuchar segundos de una canción. Ustedes adivinan de qué canción se trata y en el medio les damos pistas. Les decimos el nombre al revés. Nos acercamos, lo decimos en un idioma y lo cambiamos a otro. Básicamente, el que sale al aire gana. Esta es la regla del juego. Claro, loco, dale. Porque hasta ahora no ha perdido nadie. Ya tenemos gente anotado. Acá alguien dice, uy, me gustaría participar por adivinar las canciones. Así que en este momento el señor Rodrigo Jesus Giuliani se dispone a llamar por teléfono al primer número que tengo aquí en el 3513-500-6360. Mientras tanto, mientras damos con el oyente que saldrá al aire. Recuerden que pueden vernos en YouTube. Nos encuentran como Sucesos TV. De la misma forma nos encuentran en Twitch. Pueden suscribirse. Deben darle like al vivo. Like al vivo, like al vivo, like al vivo. Póngale me gusta al vivo. En YouTube. Che, y además, y mientras tanto, ¿en qué situación de seguidores nos encontramos, Federico Fritelli? Vos que sos el centro de cómputos en arroba contra la gravedad, ok. Acá alguien dice, llamame para adivinar la canción, culiao. Ey. Bueno, che, la boca. Pare un poco. ¿Te dieron el número, Pablo? Sí, por favor. 959. Estamos a casi 960 seguidores. Exactamente. Arroba contra la gravedad, ok. Así nos encuentran en Instagram. A ver si llegamos a los mil seguidores. Y si no, haremos cazando seguidores, señor. Pero tenemos a alguien al aire, ¿no? Hola. Pablo. Sí, querido. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien. ¿Nombre? Franco. Franco. Franco, ¿edad? Edad, 44. 44 años. ¿Situación civil? Situación civil soltero, pero hace años que estoy saliendo, unos años que estoy saliendo con una chica. Así que, de novio ponele. Bien. O sea que estás viviendo lo que se llama en pecado. Sí, gracias a Dios. No, eso es una cosa contradictoria, señor. No se puede vivir en pecado, gracias a Dios. Retínese. Escucha, ¿cómo se conocieron con la chica? Mira, nos conocimos en los 2000, en la época de Ojo Bizarro, por allá. Sí. Y bueno, después ha sido su camino, yo el mío, tuve dos hijos, ella una hija, y nos volvimos a reencontrar unos meses antes de la pandemia. Yo separado, y ella también. Y bueno, nos atacó la pandemia, y ahí como que hicimos, qué sé yo, eso. Ah, señor mío, es un amor recuperado del pasado. Exactamente. Me encanta esto, es muy emprensador. Sí, es una buena historia. Una cosa telenovelesca. Y esta cosa, cuando se encontraron, porque vos me dijiste muy al pasar, sí, yo estaba separado, ella estaba separada. Pero a mí me olió a fechas que se cruzaban. No, no, no. Ok. No, 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 todo bajo el ojo de nuestro señor Jesucristo. Así me gusta, esta es la bajada del programa de hoy. Quiero un programa, las autoridades me dijeron, esto está muy pervertido, va a ser lo más conservador y religioso, y allá estoy yendo. Sí, no, blanco y... Blanco y puro, como dijo... Y puro. Exacto, como dijo Pamela David. Escuchame una cosa, ¿a qué te dedicas? Sí, sí, yo soy carpintero. Ah, me encanta la gente que es carpintero. ¿Y cómo viene la cuestión de la carpintería? Viene bien. Ahora estoy con una persona que me trajo un vecino, que es un horror, pero bueno, no le puedo decir que no. Estoy tratando hace dos días de ajustarla, pero bueno, qué sé yo, capaz que se la devuelva toda desarmada. Ahora, ¿uno como carpintero puede devolver un trabajo y diciendo, mira, Juan Carlos, hice lo que pude, pero esta persiana de mierda me llevó una vida de trabajo? Sí, uno le puede devolver, eso es lo que me estaba planteando. ¿Me puedo devolver esta persiana toda desarmada y decirle, mira, tienen que hacerte una nueva? Ahora, si él quiere hacerse una persiana nueva, ¿vos le podés hacer la persiana? No, 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 no tengo tiempo, ni ganas, ni él, no. Mira, la verdad, como carpintero sos bastante vago, quiero que lo sepas. No, no soy vago, soy elijo lo que hago y lo que no. Ah, lo que se llama no soy vago, soy selectivo. Exactamente. Bien, me encantó. Franco, ¿estás listo para jugar? Sí. Arrancamos entonces, muy dudoso todo, pero arrancamos con la canción número uno, los primeros segundos, que suenan a continuación y se parecen a esto. Bueno, ok. Franco. Necesito pistas. Ay, a ver, para, antes de las pistas démosle un segundito más. Basta. Necesito las pistas. Bien, ok, punto, punto número uno, pista número uno. Esto es rock, para gente que no le gusta el rock y rap, para gente que no le gusta el rap. No ayuda la pista. No entiendo por qué las pistas son editoriales en mi lugar de pistas. No, en realidad, sí. Sé que es una canción, o sea, un remix de Black Eyed Peas, pero no sé el nombre. Bueno, para, bien, tenemos la banda, nos hemos acercado. La pista dos no te va a servir, pero la voy a leer igual. Pista dos. Esta banda ocupaba el 90% de la programación de MTV en la década de los 2000 y murió en el mismo segundo en que MTV dejó de pasar música. La pista tres es, el nombre de la canción es una traducción literal de Bombealo. ¿No se ha escuchado al aire decir la palabra Bombealo nunca en la radiofonía argentina? Bombealo. ¿Puedo tararearla o cantarla así como? Sí, es válido, es válido. Sí, podés cantarla. Tienes que llegar al estribillo. No, no, no. Esa es una canción de Taylor Swift. Ahora escuchemos un poquito más. El nombre de la canción viene unos segundos después, por las dudas. Ah, arranca ahí nomás el nombre de la canción. No, después del hey, hey, hey. No empieza a decir el nombre de la canción. Me parece que sí. ¿Franco? Ay, no. ¿Hay otra pista? No hay más pista, Franco. ¿Sabés qué? Con todo el dolor del alma, respuesta incorrecta. Oh, no. El juez se ha puesto rígido. Sádico, sádico el sonido. Canción número dos, Franco. Prestá atención porque hoy la cosa se ha puesto rígida, señor mío. Hoy la cosa se ha puesto estricta. Canción número dos, primeros segundos. Basta. Complicado. Ay, complicadísimo. No, no. Pará, pará. Dice, punto, pista número uno. Esto es música para gente que no se anima ni a ser indie ni a admitir que le gusta el pop. Las pistas no ayudan. Pista número dos. El nombre de esta banda es la respuesta de la ecuación unidad de piloto. Veintiuno igual a X. ¿Qué? Una unidad de piloto por veintiuno. No, pero es muy león. Es de comprensión. No, no se entiende. Póneme más cancio. Jesus. Lo peor es que es conocida, pero yo tampoco me daría de cuenta. Hoy no, yo aparte tengo cuarenta y cuatro años menos. No, no, esta es una banda muy Lollapalooza. A ver, vamos, vamos. Hay que prestar atención a las pistas porque son facilísimas. Cambiame la música. No, vamos a empezar con la ayuda más directa. Pero antes la tercera pista. El nombre de la canción literal en español sería montar. Pero como sabemos que el conductor... ¿Por qué habla de mí la pista? No sé, el reactor está como la... El nombre de la canción literal en español sería montar. Pero como sabemos que el conductor va a hacer una referencia sexual, digamos que el nombre de la canción es el verbo con el que en inglés se dice andar en bicicleta. Bien, me gustó. Muy bien. ¿Franco? Rhype. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pará! Tenemos el nombre de la canción que es Rhype. ¡Perfecto! Y la banda es... Imagínate que hay un piloto por veintiuno. ¿Cuántos pilotos hay? Exacto. Twenty-one pilots. ¡Sí, señor! ¡Respués correcta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Franco! ¡Franco! ¿Cómo te sentías hasta ahora? Me siento conmovido. Bien, perfecto. No se nota en la voz, pero te lo tomo. Che, tengo más gente que quiere jugar con canciones. Ah, momento. Hay gente que quiere jugar solamente con canciones de una banda. Lo que podemos hacer, a esto le digo al oyente que se llama Marcos, que me escribió que quiere jugar con canciones de los Beatles. Que aguardes un momento. No, sí, obvio, que aguardes un momento, pero que además coordinemos con Marcos para que venga al estudio. Claro. Y le armamos ese día un juego solo con canciones de los Beatles y que lo resuelva el aire aquí con nosotros. Totalmente. Para quienes estaban escuchando lo mismo que hicimos la semana pasada con el Toti, con el Antonio, con los piojos, lo vamos a hacer con el que se postule. Perfecto. Estamos cazando talentos del oído, ¿no es cierto? Exacto. Sí, entonces si se quieren anotar la gente para el talento de los oídos, se anota ahora mismo al 351-3-506-360 y lo arreglamos para la semana que viene. Y aquí tengo otro que me dice, aquí yo quiero jugar, no tengo chance de perder. Perfecto, ya le mando el número a Jesús. Pero ahora sí, canción número tres, primeros segundos. Ok. No, me cagaron mal. No, bueno. Insólitamente esta banda la pegó aunque su cantante no entone una sola consonante y utiliza frases como Bombo, bombo, romba, supe, pepe, pete, tete. No, pete. No me hagan decir supe, pete al aire. Saca de un gala. Merémbete, bombe. Pero tenés que leerlo así. Merémbete, pepo. Y la banda como... Súpe, pepe. Incomprensible. No, no, no. A ver, es un poquito más de la canción. No, pero déjalo arrancar porque es imposible. Es una banda muy conocida. Pista número dos. El nombre de esta banda hace referencia al bicho por el cual tu vieja te arrancaba los pelos con un peine fino antes de ir al colegio. Piojo. Bien, ¿y cómo se llama la banda? ¿Los Piojos? Sí, señor. Bien. A ver, escuchemos más canción. Cuando arranca un acorde. Ay, no me sé el nombre. Me sé cuál es la canción, pero no me sé el nombre. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pista número tres. Siguiendo a Don Faustino Sarmiento, el nombre de la canción es lo opuesto a Barbarie. Civilización. Franco, ¿sabés qué? ¡Respuesta correcta! Escucha, Franco, acertaste dos de tres, así que pasame los últimos tres de tu DNI que ganaste las entradas del día de hoy. Dale, te los paso ahí por mensaje. Sí, porfa. Nombre completo y últimas tres del DNI. Dale, los amo, chicos. Gracias. Gracias, Franco, abrazo. Ay, Dios, qué nervioso que me pone este juego porque hay que ayudar a acomodar el lugar. Sí. Tenemos ahí un par de números más. Ya le mandé uno a Jesus para sacar al aire. Acá alguien dice si el carpintero hace muebles de cocina que quieren el número. Bueno. Estamos dando trabajo también a nuestro público, señor mío. Y aquí Marcos, que es el experto en canciones de los Beatles, dice que puede venir la semana que viene. Dale, lo esperamos. Quiero ponerle un buen nombre a esa sección. Sí. Entonces, para, ¿sabés qué? Me voy a mandar el número de Marcos a mí mismo, pero después yo le escribo por privado. Y arreglamos para jugar a oyentes que... Después pensamos el nombre de la canción. Por ahora va a ser oyentes que conocen mucho a una banda y quieren venir al estudio, a que les pongamos primeras inicios de esa banda, de canciones de esa banda, y los tipos adivinan rápidamente qué canción es. Muy bien. Perfecto. Larguísimo, ¿no? Un poco grande título. Sí. Pero bueno. A ver. ¿Qué más tengo por aquí? Me estoy mandando las cosas. Tengo más mensajes de gente que quiere participar. Acá tengo el número de Franco y tenemos a alguien al aire. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, querido nombre. Jorge. Jorge, ¿sabés qué? Necesito que me bajes la radio porque me escucho a mí mismo. Ok. Gracias, muchas gracias. No, no, estoy en el auto. Claro, pero escucho la radio desde el auto, me parece. Pero no importa. Jorge, ¿edad? 4-4, igual que el carpintero. Ah, perfecto. Estamos como en el mismo rango etario. Escuchá, situación civil. Casado. Casado. ¿Hace cuántos años? Como una banda, 20. Mirá, decí bien... No, 20, casado no. 17, por ahí. Ah, bueno. Decí bien el número, porque si no después está tu mujer escuchando. Y dice, ¿cómo puede ser que Jorge no se acuerde hace cuánto tiempo que estamos casados? No, ella escucha este radio que es muy, muy maricona. No, ella no. Uy, pará. Decir al aire, ¿qué radio escucha? Es 104.1. Ay, ¿cuál es la 100? No sé, no sé. Creo que es la Main. Ay, la mínima. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Qué estás haciendo con el teléfono? Déjalo quieto. Ahí está, ahí está, ahí está. Estoy manejando. Ah, bueno. Así vas a chocar y va a ser culpa mía. Vamos a seguir la televisión. No, no, no. Manos libres. Bueno. Tenés apagada la radio del auto, ¿no? Porque me estoy escuchando con eco y me está molestando. Apagada, sí, con el mano libre del auto. Bien. Algo me hace eco, pero no sabemos qué es. Escucha, Jorge, ¿estás listo para jugar? Sí. Bien. Arrancamos entonces. ¿En qué canción estamos? Ya me perdí yo. En la número cuatro. En civilización. Sí, señor. Canción número cuatro. Arranca algo parecido a esto. Jorge. Eso es el Ors. No. No, no, no. Atención, atención. Dice... No me pongan a chichiar de eso. Pista número uno. Si no conoces esta banda, sos como esa gente a la que no le gusta el helado o no sabe que es Maradona. O sea, una vergüenza de ser humano. O sea, un pobre vaso. Exactamente. La pista número dos es, ¿el nombre de la banda hace referencia a unas piedras que ruedan? Sí, obvio. Royston. Bien, señor. Sí. Porque la pista seguía. Decía, el nombre de la banda hace referencia a unas piedras que ruedan. Si ya vamos por la segunda pista, claramente no conoces... No. Si ya vamos por la segunda pista y no conoces la banda, ¿cómo no vas a conocer esta banda, Bobito? Los Rolling. No, sí, ya sé. No te hablo, Jorge. Estaba leyendo la pista. Escucha, unos segundos más de la canción. Jorge. Sí, la reconozco, pero el nombre, el tema... Tengo dos opciones. La opción número uno es, pintá esto de negro, sería la primera traducción. Y la segunda traducción sería, pintá la negro. Paint in black. ¿Sabes qué, Jorge? Respuesta correcta. Respuesta correcta. Bien, Jorge, bien, Jorge. Rápidamente avancemos. Por ejemplo, 54, canción número 5. A ver. ¿Jorge? Ah, me mataste ahí. Dame, dame, dame más canción. Escuchemos un poquito más. Jorge. Sí, esa es la canción de Singer. De la película Singer. Pará. No sé cuánto escuchás el programa, pero tenemos una columnista de historia, que es Fran Matoni. Ella es muy fan de esta artista. Esperá, 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 esperá. La escucho todo el día en la radio. Este es Taylor Swift. Sí, señor, es Taylor Swift. Carajo. Vamos. Pará. Y el nombre de la canción es, en inglés, Sacudilo. Y no es el... ¡Shake it! ¿Cómo? ¡Ah! Sí, bueno. Ay, pero pará, 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 pará. ¡Shake it! Y pará. Y tenés muchos mosquitos y te tenés que poner repelente. ¿Cómo se llama la marca? Muy bien. ¡Shake it up! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Jorge! Es muy bueno. Es muy bueno. Muy bien, Jorge. Es muy bueno. A ver. Y nos queda la última canción. Canción número 6. Suena algo parecido a esto. Rolling suicide. Oh, eso es... Yo, 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 yo. Chop, soy de Sista y me ofrecí a un... ¡No! ¿Qué? ¡Pero que me he puesto correcta! ¿Cómo supo? Yo como que le hagan las pistas. No, dame la pista. A ver que no lo sé. Dame la pista. Bueno, respuesta número 1. Dice, hola, soy el redactor de las pistas. ¿Por qué habla el redactor de las pistas? Esto se va profundizando. Me encanta. Hola, soy el redactor de las pistas. Me niego completamente a reírme de esta banda y a describirlos irónicamente. Fíjense cómo la adivinan y respeten los rangos. Esto es una especie de meta, meta, chiste. Se reveló. Pista número 2. El nombre de la banda en inglés hace referencia a un sistema de abajo o a un sistema de una bajada. Bien. No, igual el resto ya está. Bien, la búsqueda. Está bien, sí. Y la pista 3 es el nombre de la canción. Es un plato de origen chino-estadounidense que literalmente significa trozos mezclados. ¿Sabes qué, Jorge? Con tu espectacular desempeño en el día de la fecha te has ganado un par de entradas para el cine Grand Rex. Genial, genial. Y me hace falta que me mandes por WhatsApp al 3513-506-360 tu nombre completo y las últimas tres del DNI. ¿Se les puedo ganar al próximo, al próximo persona? ¿Cómo a la próxima persona? Al próximo que esté abajo mío en el chat. ¿A las entradas? Claro. Ah, mirá qué generoso. Ah, una cosa solidaria. Pará que no sé quién está abajo tuyo. Me vas a hacer una cosa muy complicada. Pero ¿sabes qué es lo que podemos hacer? Si se las querés regalar, yo le pido a alguien que escriba ya mismo que quiera las entradas y se la doy al primero que mande. Perfecto. Gracias, Jorge. Abrazo. Gracias a ustedes, chicos. Genios. Sí, Jorge. Qué bien, Jorge. No, no, Jorge. Un tipazo. Un tipazo verdaderamente. De hecho y de hecho. Y ahora tengo un 200 millones de mensajes de gente que quiere las entradas, obviamente. Claro. A ver por acá. Yo las quiero, yo las quiero. Pasa quedársela sin nada. No, no, no. No tenemos tiempo ni de una canción, ¿o no? No tenemos tiempo de nada. No tenemos tiempo de nada. Igual se les quiero dar. Acá hay un tal Feli. Que no para describir yo, 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 yo. Y se las voy a dar ahí. Pobrecito. Felo. Felo, querido. ¿Cómo estás? Igual, Felo, podrías haber participado de la sección, ¿no? Así que, escuchá, el oyente que mandó mucho yo, que se llama Feli, mandame el nombre completo de últimas tres del DNI y ganaste las entradas, básicamente. Exactamente. Acá es cada vez más fácil ganarse las entradas, viejo. Es una locura. Más que nada es una vergüenza. Dice, ¿alguna vez a quien perdió un sorteo sobre la hora? Y no, en este juego nadie pierde nunca. No, somos buenos. No importa qué hora sea. Bueno, acá está Feli. Feli Peralta. Y ahora este es el momento del bache porque yo tengo que automandarme los ganadores a mí mismo para después reenviárselos a Víctor. Pero lo que puedo hacer mientras tanto es ir cerrando el programa del día de hoy. Esta hermosa semana. Pablo, te puedo interrumpir, perdona, que te baje. ¿Por qué siempre me haces lo mismo? Te baje un ondazo. El que haya ganado, creo que es el Señor de las Persianas, la entrada para el festival, que te mande su nombre completo, que va a estar en una lista directamente en el lugar de entrada. Iba directo. Perfecto. Y la gente que ganó entradas para el cine, que son ambos dos, van directamente al Gran Rex la semana que viene. Así no hay problema. No vienen a la radio, no hacen nada. La semana que viene van al Gran Rex, eligen la película que quieren ver y ahí van a estar también en una lista en el Gran Rex. ¿Cuántas veces digo Gran Rex? Aparentemente muchas. Claro. Hemos sido Federico Fritelli. No. Mentira, mentira, mentira. Trabajo cinco horas. Estoy enfermo. Haceme lo más fácil. Federico Fritelli. Muchísimas gracias por estar ahí. El pesado de Manuel Rivero. Gracias a todos. Nos vemos el lunes. Nos operó el señor Rodrigo Jesus Giuliani. Al último, mi nombre soy Pablo Durio. Como siempre, tenga un hermoso fin de semana. Los quiero mucho. Chau. Chau.